¿Qué es el acta que se firmó? Que había comprado, como vos bien decís, el municipio gracias a un proyecto que se hizo en forma conjunta entre la gente de la asociación y el área de desarrollo social de municipalidad, que viene a acompañar y a terminar de darle forma a un proyecto que se había presentado gracias a gestiones que se hicieron desde el municipio para con la provincia en un proyecto que es promover igualdad a través del cual se hizo la compra de las primeras maquinarias que no alcanzaban a... digamos, darle forma y definitiva a lo que tenía que ver con la creación de las bolsitas. Entonces, por esto, bueno, el aporte que hace el municipio para terminar de comprar las máquinas que faltaban para que la producción ya pueda ser de principio a fin hecha dentro del centro de día. Bueno, ahora hay todo un dilema que es ver qué mercado puede obtener o conseguir el centro de día para, bueno, fabricar al ritmo que puede también, porque son los chicos los que hacen las bolsitas, hay que ir de a poco, al ritmo que pueden, dónde pueden colocar esa producción. Las máquinas, esa noche las pudimos ver y bueno, nos comentaban los profes que iba a venir una profesional de Montes de Oca, que ya había estado trabajando con estas maquinarias para explicarles cómo funcionaban bien. Son en realidad, por lo que ellos nos decían, de fácil utilización, o sea, los chicos van a poder utilizarlas fácilmente. Y lo importante de esto, que como vos bien decís, ellos van a poder insertarse dentro del mercado laboral con un precio que es más accesible al que antes tenían, que por ahí les impedía competir, porque al no tener ellos la fabricación total necesitaban tercerizar algunas cosas y bueno, esto generaba que los costos fueran más altos y obviamente muchas de las instituciones no compraran las bolsitas porque el precio obviamente era mayor. Bueno, pero nos decían que están tratando de planear algo razonable para decir, bueno, tenemos este mercado que es el que podemos cumplir. Exactamente, lo importante por ahí sería también que toda la localidad acompañe a este proyecto de los chicos con la compra de las bolsitas. Hoy por hoy sabemos que la bolsa reutilizable está vigente y va a continuar, así que qué importante sería que antes de comprarla por ahí en otro lugar se las compre al centro de día. Bueno, de alguna manera sigue esta relación que siempre estuvo entre el municipio y APID en un trabajo conjunto. Sí, siguen, es lo que se les planteó. La idea es que se pueda seguir trabajando juntos, seguir promoviendo este tipo de proyectos que permiten a los chicos obviamente tener mayor posibilidades de inclusión social. Así que obviamente se celebra la firma de este acta para, como decíamos antes, que más allá de los directivos que haya en APID y de la gente que esté en el municipio, se pueda seguir adelante con estas actividades. Gracias.